Cuando quieras Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mi... Hola, vos Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digas Nos vivimos enamorando día a día Y dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digas Nos vivimos enamorando día a día Ya no puedo ocultarlo Quiero tenerte cerca Hablo con tu madre Aunque sé que tú quisiste conocerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te da con decencia Tú más que nadie sabes Como yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres Tú me quieres así Dice... Sí... Tú más que nadie sabes Como yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me... Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Siempre que estamos juntos hace bueno el momento No me quieren contigo porque saben lo que por ti siento Como soy de calle dicen que yo no soy fiel Ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer Y no soporta que no vaya bien Tu amiga comenta cuando me veo feliz Anda y dile que yo te trato bien Que le estás mintiendo todo lo que ella le dice Y no soporta que no vaya bien Tu amiga comenta cuando me veo feliz Y ven y dile que yo te trato bien No le estás mintiendo todo lo que ella le dice Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día No escucho, no escucho Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre ti y yo La llama se encendió Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Páralo Páralo, 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 páralo Páralo, páralo Páralo, pára, stop